¡Únete a la familia Kids Hut! Buenas noches, Kia. Buenas noches, Tofu. Buenas noches, Kia. Este jardín estaba lleno de hermosas flores y hierbas. Nadie se atrevía a entrar al jardín, porque pertenecía a una bruja llamada Damangote. Un día, la mujer vio una planta llamada Verdezuela, que es utilizada para hacer ensaladas. Querido esposo, tengo muchas ganas de comer una ensalada que lleve esa planta. ¡Oh! ¡Pero pertenece a la bruja malvada! ¡Oh, por favor! ¡Haz algo! ¡Realmente quiero comer esas Verdezuelas! ¡Ok, querida! ¡Trataré de buscarlas para ti! A la medianoche, el esposo escaló la pared hacia el jardín de la bruja. Y comenzó a tomar algunas Verdezuelas. El hombre tomó las Verdezuelas y su esposa hizo la ensalada y la comieron. Pero esa misma noche, llamaron a la puerta, y el hombre supo que algo no iba bien. ¿Cómo te atreves, humano? Venir a mi jardín y tomar mis Verdezuelas como un ladrón. Pagarás por esto. ¡Oh, por favor, perdóname! Mi esposa vio tus Verdezuelas desde la ventana, y ella las deseaba tanto, que no pude decirle que no. ¡Oh! Si esa es la verdad, entonces te dejaré tener tantas Verdezuelas como tu esposa quiera, pero solo con una condición. ¿Qué condición será? Tú deberás darme al hijo que tu esposa va a traer a este mundo. El hombre asustado, aceptó la condición. A medida que el tiempo pasó, la pareja dio a luz a una hermosa niña. Pero esa misma noche, la bruja vino a su casa y se llevó a la niña, dejando a los pobres padres con una profunda tristeza. Eres una niña muy, muy hermosa. Te voy a llamar Rapunzel y voy a cuidar de ti. ¡Ja, ja, ja, ja! La bruja la mantuvo encerrada en una torre sin puertas ni escaleras, solo con una pequeña ventana. El tiempo pasó, y Rapunzel creció convirtiéndose en una hermosa joven con largos y dorados cabellos. Pero su belleza era en vano porque la cruel bruja nunca le permitiría ir a ningún lugar. La pobre Rapunzel solo se paraba en la ventana a cantar canciones tristes. Cuando la bruja debía visitar a Rapunzel, solía pedirle que dejara caer su cabello. Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello para mí. Un día, cuando Rapunzel estaba en la ventana, cantando canciones tristes, un apuesto príncipe iba pasando por allí. Se detuvo y miró a un lado y otro, para ver desde dónde provenía esa hermosa voz. ¡Oh! ¡Qué hermosa canción! ¿Quién está cantando tan bien? El príncipe notó que la hermosa voz provenía desde la torre. Quería subir a la torre, y buscó la puerta, pero no pudo encontrar ninguna. Volvió a casa consternado. Pero el canto de Rapunzel llegó tanto a su corazón que comenzó a ir todos los días al bosque a escuchar las canciones de Rapunzel. Un día, estaba parado detrás de un árbol. Cuando vio que venía la bruja. Y escuchó lo que le dijo. ¡Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello para mí! Entonces, Rapunzel dejó caer su hermosa cabellera. Y la bruja escaló a la torre. ¡Oh! ¡Esa es la manera de escalar la torre! ¡Yo haré lo mismo! Al día siguiente, cuando comenzó a oscurecer, fue a la torre. ¡Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello para mí! Inmediatamente, el cabello cayó y el príncipe escaló. ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién eres tú? ¡Oh, por Dios! ¡Tú eres la doncella más hermosa que he visto en toda mi vida! ¡Te has robado mi corazón! ¡Serías mi esposa y vivirías conmigo en mi castillo! ¡Oh, mi príncipe! Desearía que fuera posible. Pero la bruja no me deja salir de esta torre. Y si se entera de que estás aquí, va a matarte. ¡No me importa! ¡Vendrás conmigo ahora! ¡Ven, vamos! ¡Oh, príncipe! Estoy lista para irme contigo. Pero no sé cómo bajar de aquí. Si dejo caer mi cabello, ¿cómo podré bajar yo? Tienes razón. Debes irte de aquí ya. La bruja volverá pronto. ¡Sí! No te preocupes, Rapunzel. Pensaré en alguna manera y volveré mañana. En el momento en que el príncipe estaba bajando de la torre, la bruja lo vio. ¡Oh, así que él quiere llevarse lejos a Rapunzel! ¡Ambos pagarán por esto! La bruja escaló la torre luego de pedir a Rapunzel que dejara caer su cabello. ¡Oh, me traicionaste! ¿Cómo te atreves a pensar que puedes traicionarme? ¡Pagarás por esto! La bruja tomó unas enormes tijeras y cortó su larga y hermosa cabellera. La bruja dejó a Rapunzel sola en el desierto para que viviera en dolor y miseria. Mientras tanto, el príncipe volvió a la tarde siguiente a llevarse a Rapunzel. Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello. La bruja malvada dejó caer la larga trenza que había cortado del cabello de Rapunzel. Y el príncipe escaló la torre sin saber el peligro que le estaba esperando. Cuando el príncipe iba a entrar por la ventana, la bruja malvada soltó la trenza solo para ver al príncipe caer de la torre hacia los espinosos arbustos que estaban debajo. El príncipe comenzó a sangrar por sus ojos porque las espinas lo dejaron completamente ciego. La bruja lanzó un hechizo sobre el príncipe. Y él divagó en los bosques alrededor del mundo sin poder ver nada y sobrevivió en mínimas condiciones. Mientras el príncipe vagó por doquier en miseria durante dos años, finalmente llegó hasta el desierto donde la bruja había dejado a Rapunzel. La, la, la. De pronto escuchó la hermosa y triste voz de su amada y comenzó a gritar de emoción. ¡Esa voz! ¡Esa voz! ¿Eres tú, Rapunzel? ¿Realmente eres tú? Se dirigió hacia la voz y cuando se acercó, Rapunzel dijo, Oh, príncipe, finalmente me encontraste. Te extrañé tanto. Estoy tan feliz de verte que no puedo parar de llorar. Dos de sus lágrimas cayeron en los ojos de él y se aclararon de nuevo. Y pudo ver con ellos como antes. Puedo ver de nuevo. Oh, mi dulce Rapunzel, ¿pero qué nos han hecho? Volvamos a mi reino. La llevó a su reino. Un año después, Rapunzel dio a luz una hermosa y preciosa pequeña niña que se parecía mucho a ella y vivieron felices para siempre. ¡Levántate, Tofu! ¡O llegarás tarde a la escuela! ¡Levántate, Tofu! ¡Oh! ¡Ah! ¿Kia? ¿Tú? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¡Eso! ¡Eso fue! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! Era yo en tus sueños. Ahora levántate y prepárate. ¡Ey, Tofu! ¿Quieres venir conmigo? Veo que en mi alcancía tengo suficiente dinero para comprar libros. Y juguetes para los niños de orfanato. ¿Podrías ayudarme a comprar y distribuir los regalos? ¿Vas a regalar a otros niños todo lo que tienes ahorrado? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿No quisieras comprarte algo para ti? Tofu, no podemos siempre pensar solo en nosotros. A veces debemos ayudar a las personas que no tienen las mismas posibilidades. Déjame contarte una historia sobre la bondad. Robin Hood Esta historia ocurrió hace mucho, mucho tiempo en Nottingham, Inglaterra, cuando el rey Richard reinaba en el país. Su hermano menor, el príncipe John, fue un príncipe malvado, que estuvo a cargo del reino mientras el rey estaba en la guerra. El príncipe John, no era amable con la gente común de Nottingham, y no tenía consideración con los pobres. Durante su mandato, los ricos eran más ricos. Mientras los pobres eran más pobres. Los pobres no tenían a nadie que los ayudara, excepto Robin Hood, o el ladrón encapuchado, como era conocido. Robin Hood tenía un compañero fiel, llamado Pequeño John. Robin Hood robaba a los comerciantes ricos. Y a las caravanas del príncipe, que llevaban los enormes impuestos recaudados de los pobres. Cuando cruzaban el bosque de Sherwood, que era el lugar de Robin Hood, camino a la tesorería del príncipe. Y distribuía el botín entre los pobres. Su generosidad lo hizo ganarse el nombre de príncipe de los ladrones, entre la gente común. Y muchas recompensas eran anunciadas por el sheriff a cambio de su captura. Pero esto no detuvo a Robin de hacer sus buenas acciones. Un día, cuando Robin Hood y sus amigos habían robado otra vez una caravana del príncipe, el príncipe llamó al sheriff de Nottingham, al palacio. Esta será la última vez que Robin Hood nos humilla a mí y a mis hombres, sheriff. ¿Qué están haciendo sus tropas? ¿Por qué no han capturado a ese ladrón aún? Lo estamos haciendo todo, Su Alteza. Le aseguro que lo tendremos pronto. El sheriff hizo un nuevo plan con sus hombres. Decidió anunciar que una competencia de tiro al arco se llevaría a cabo en Nottingham. Y el ganador sería nombrado el mejor arquero de Nottingham. Y también ganaría un beso de la donceña Marian. Un día, Tuk, el amigo de Robin Hood, vino a visitarlo. ¿Has escuchado sobre la competencia de tiro al arco que el sheriff anunció para mañana? Sí, tenemos a Fryar. Y los hombres y yo pensamos que Robin no debería ir. Es una trampa ideada por el sheriff. Toda Inglaterra sabe que Robin Hood es el mejor arquero que hay. Robin no necesita ir y probar nada allí. Y así, al día siguiente, Robin Hood y sus amigos usaron disfraces y fueron a la competencia. Y así, al día siguiente, Robin Hood y sus amigos usaron disfraces y fueron a la competencia. Justo como Robin predijo. Nadie fue capaz de reconocerlo. Pronto, era el turno de Robin Hood de disparar las flechas. Hizo el primer tiro y atinó justo en el centro de la diana. La multitud aplaudió a este arquero desconocido. Entonces tomó otra flecha y disparó de nuevo. Esta otra también atinó al centro. La multitud aplaudió más. Los aplausos llamaron la atención del sheriff y volteó a ver cuál era la razón. Para entonces, Robin había tomado la tercera flecha y disparó. Dio en el centro también. Cuando con la cuarta flecha hizo lo mismo, el sheriff se dio cuenta de algo. Ese no es un desconocido. Ese es Robin Hood. Nadie puede disparar cuatro flechas de ese modo. ¡Atrápenlo! Toda la multitud se alteró cuando los hombres del sheriff arrestaron a Robin Hood. ¡Córtenle la cabeza! ¡Córtenle la cabeza! El príncipe de los ladrones y sus amigos se alegraron y se fueron del campo de tiro al blanco. Pero no sin que antes Robin Hood saltara a la torre y robara un beso de la doncella Marian. De vuelta al bosque de Sherwood, Robin Hood y sus amigos se reunieron y celebraron. Tenías razón, Robin Hood. Hoy fue muy divertido. El sheriff tenía esto planeado. Seguro que sorprendiste a la doncella Marian también. Bueno, no tanto como se sorprenderá el príncipe cuando se dé cuenta de que robamos cuatro bolsas de oro de su tesorería durante la competencia de tiro al arco del sheriff. Todos comenzaron a reírse. ¡Guau, Kia! Esta es una historia muy inspiradora sobre no ser egoístas y ayudar a los necesitados. Voy a cambiar mi forma de ser de ahora en adelante. Estoy muy orgullosa de ti, Tofu. Esa es una gran decisión. ¡Sigue haciendo buenas obras! ¿Tuviste un buen cumpleaños, Tofu? Sí, muy bueno. Y mira todos los lindos regalos que tienes. Ah, sí. ¿Qué? ¿Qué pasa? No pasa nada. Solo que pensaba que la abuela pudo haberme dado un mejor regalo que solo una rosa. Tofu, no está bien que digas eso. ¿No notaste su amor por ti que la hizo volar atravesando el país para estar aquí contigo hoy? Amor, pero eso no es un regalo. No, quizás pienses diferente una vez escuches la historia de la reina de la nieve. La reina de la nieve Hace mucho tiempo, en una pequeña aldea, vivían dos vecinos que eran mejores amigos también. Sus nombres eran Gerda y Ken. Se querían mucho el uno al otro. Como símbolo de su amistad y amor, un día ambos plantaron una rosa cada uno en su jardín delantero. Cada mañana iban juntos, y regaban sus plantas y las cuidaban. Cuando el invierno llegó, Gerda invitó a Ken. ¿Por qué no vienes a mi casa en la tarde? Mi abuela prometió hacernos una taza de chocolate caliente y contarnos una historia. Está bien, Gerda. Iré cuando termine de hacer mis quehaceres. Como prometió, Ken fue a la casa de Gerda en la tarde. Cuéntanos la historia de la reina de la nieve, abuela. Bah, no hay una reina en la nieve. Todavía crees en esas historias. Pero Ken no sabía que la reina de la nieve sí existía. Y que tenía un espejo mágico en el cual podía ver a cualquiera. Y justo en ese momento, ella estaba mirando a la sala de Gerda, donde estaban sentados. No creen en mí, ¿verdad? Le enviaré mis flechas de hielo, que lo volverán frío. Todo el amor se irá de sus ojos y su corazón se congelará. Y la reina de la nieve lanzó sus flechas de hielo hacia Ken. Tan pronto como entraron en la casa de Gerda, llegaron directo a los ojos y al corazón de Ken. ¡Ay! ¡Mis ojos! ¿Qué está pasando? ¡Me duelen! ¿Qué pasa, Ken? ¡Ah! ¡Mi corazón! ¡Me duele también! ¡Key! ¿Qué sucede? ¿Estás bien? De pronto, el comportamiento de Key hacia Gerda cambió. ¡Oh! ¡Deja de ser una idiota, Gerda! ¡No pasa nada! ¡Aléjate de mí! Diciendo esto, empujó a Gerda hacia un lado y se fue a casa. En los días siguientes, lanzó miradas frías a Gerda. Y no le volvió a hablar amablemente. Él ni siquiera iba a regar las rosas que había sembrado. Una mañana, cuando Gerda estaba regando las plantas, vio a Key subir a un carruaje. Con una mujer que estaba vestida de blanco. Tenía la piel como de diamantes y su cabello era de color plata. Gerda supo inmediatamente que era la reina de la nieve. Decidió seguirla, pero el carruaje se desvaneció en el aire. Así que fue con su abuela. Toma, mira en este espejo de mano y sigue lo que te dice. El espejo solo te dice la verdad. Gerda tomó el espejo de su abuela y miró en él. El espejo le dijo que buscara el jardín de la flor. Así que Gerda fue a buscarlo. Mientras tanto, una vez que la reina de la nieve llegó al palacio, le dijo a Key que se sintiera en casa desde ahora. Esta es tu casa ahora. Nunca te irás de aquí. Y una vez que tu corazón se congele, serás mío para siempre. De vuelta en la aldea, Gerda encontró el jardín de la flor y entró. El jardín estaba lleno de las más hermosas flores que Gerda había visto jamás. Gerda se enamoró de ellas inmediatamente. Pero no tenían olor las flores. Sorprendida, Gerda se agachó y tocó una de las flores para entender si eran reales. Tan pronto como tocó una flor, volvió la fragancia de todas las flores. Y la señora de la flor apareció frente a ella. ¡Gracias! Le has regresado la fragancia a mis flores. ¿Quién eres tú? Soy la dueña de este jardín. Soy la señora de la flor. ¿Puedes ayudarme? ¿Has visto a mi amigo Key pasar por aquí? Se lo ha llevado a la reina de la nieve. ¡Oh, no! ¡La reina de la nieve! Ella fue quien se llevó la fragancia de mis flores. Yo no he visto a qué cruzar por aquí. Pero deberías intentar por el río en las afueras de la aldea. Gerda agradeció a la señora de la flor y se fue al río. Allí vio un bote que la estaba esperando. Se subió en el bote. Y la llevó hasta un barco pirata. A bordo del barco, Gerda vio a muchos piratas, incluida una chica pirata. ¡Hola! ¿Puedes ayudarme? Estoy buscando a mi amigo Key. La reina de la nieve se lo ha llevado. No conozco a ningún Key. Y si lo supiera, no te lo diría. Porque una vez que estás en el barco pirata, no te puedes ir. Debes estar aquí. ¡No, por favor! Debes dejarme ir. ¡Key es mi amigo! ¡Debo salvarlo! ¿Amigo, dices? ¿Eh? Bueno, nunca he tenido un amigo. Bien, te ayudaré si prometes ser mi amiga. Sí, por supuesto. Me encantaría ser tu amiga. Muy bien. Toma mi reno. Es el reno más rápido del mundo. Y sabe dónde está el palacio de la reina de la nieve. Gerda agradeció a la chica pirata. Y subió a la espalda del reno. Tal como la chica pirata prometió, el reno sacó a Gerda hacia el palacio de la reina de la nieve en un momento. Gerda se bajó del reno. Y entró en el palacio. ¡Key! ¡Key! ¿Estás aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy aquí para llevarme a mi amigo conmigo. ¡Ja, ja, 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 ja! Tu amigo ya no existe más. Míralo, parado allí en la esquina. En solo unos minutos su corazón se congelará. Y entonces será mío para siempre. Gerda volteó a ver hacia dónde señaló la reina de la nieve. En la esquina estaba Key. Sus labios estaban azules y sus ojos fríos. Gerda corrió hacia él. ¡Key! ¡Soy yo! ¡Tu amiga! Como Key no respondió, ella agarró su mano. El toque de su vieja amiga devolvió el color a los ojos de Key. Alentada por su cambio, Gerda lo empujó. ¿Recuerdas todas las veces que nos divertimos en casa? Y nuestras rosas que tenemos en los jardines del frente. Esto no tiene sentido. Su corazón se congelará pronto. Al oír esto, Gerda no aguantó y comenzó a llorar. Cuando estaba llorando, sus lágrimas rodaron desde sus ojos hasta la mano de Key. Tan pronto esto pasó, Key miró a Gerda y sonrió. Gerda, mi amiga, viniste por mí. Esto es imposible. Nada puede con mi maldición. Ella trató de alejar a Gerda de Key. Y allí fue cuando el espejo de la abuela de Gerda cayó de su bolsillo. Cuando la reina miró en él, le habló. Reina de la nieve, te has equivocado. Hay un poder más fuerte que tu maldición. Y es el poder del amor. Al oír esta verdad, la reina de la nieve comenzó a llorar. Y pronto se disolvió en una piscina de sus propias lágrimas. ¡Oh, ahora me siento terrible, Kya! Creo que no he sido justo con la abuela. Bueno, aún tienes tiempo de hacer las cosas mejor, Tofu. Sí, tienes razón, Kya. Iré a verla y a disculparme. No olvides darle un beso y un gran abrazo. Kya, ¿no ibas a ir a la fiesta de tu amiga? No, Tofu. Mamá me pidió quedarme contigo en casa esta noche, porque ella y papá regresarán a casa muy tarde. ¡Oh, no! Lo siento, Kya. Por mi culpa no podrás ir a tu fiesta. Está bien, Tofu. A veces debemos sacrificar cosas por las personas que queremos, como lo hizo la sirenita. ¿La sirenita? ¿Es una historia? ¡Cuéntamela, Kya, por favor! La sirenita Hace mucho tiempo, había un reino del mar en el fondo del océano. El rey de los mares tenía seis hermosas hijas que eran sirenitas. Todas ellas eran muy hermosas, pero la más joven de ellas era la más bella de todas. Tenía un rostro gentil, grandes ojos redondos y una voz más dulce que la de cualquiera en el mundo. Cuando la sirenita cumplió sus quince años de edad, su abuela la llamó a su habitación. Ven aquí, querida. Hoy estás cumpliendo quince. Y de ahora en adelante, puedes ir al mundo de arriba. Solo recuerda, la gente de arriba es muy diferente a nosotros. No tienen una hermosa cola de pez como nosotros. En su lugar tienen dos piernas. Gracias, abuelita. He esperado por este día mucho tiempo. Cuando regrese, te contaré sobre todo lo que ve allá arriba. Esa noche, la sirenita subió a la superficie del agua. Mirar a las estrellas y sentir la brisa fresca tocar su cara la dejó sin aliento. Estaba acostumbrándose a esa sensación cuando vio un gran barco cruzar frente a ella. A bordo había muchos hombres. Y estaban celebrando el cumpleaños de un joven príncipe que estaba cumpliendo dieciséis. La sirenita estaba hipnotizada con lo guapo que lucía el príncipe. No podía apartar su mirada de él mientras el barco navegaba frente a ella. Estaba tan distraída con él que no notó que una tormenta se estaba formando en el cielo y el mar comenzó a enfurecerse. El barco pudo avanzar solo un poco más cuando la tormenta se alzó. Los marineros trataron de ponerlo a salvo pero muchos hombres, incluido el príncipe, cayeron al mar. La sirenita se acercó hacia él y lo salvó de ahogarse. Lo llevó a tierra firme ¡No te preocupes! ¡Estás a salvo! ¡Abre tus ojos! Pero el príncipe estaba inconsciente. La sirenita decidió buscar ayuda. Como no consiguió ayuda, volvió al lugar donde estaba el príncipe. Ella lo vio rodeado de muchas personas. Una hermosa princesa estaba arrodillada a su lado mientras otros trataban de despertarlo. El príncipe abrió sus ojos y la sirenita estaba aliviada por ver al príncipe a salvo ahora. El príncipe no sabía nada sobre la sirenita. Ni siquiera sabía que había sido ella quien realmente salvó su vida. Esto rompió el corazón de la sirenita. Ella volvió a la casa de su padre. Le contó a sus hermanas y a su abuela lo que había pasado. Olvídalo, niña. Los humanos y nosotros somos muy diferentes. Para estar con él, tendrías que lograr que él te ame más que a nada en el mundo. Incluso más que a sus propios padres. ¿Cómo podría eso pasar? Piénsalo. Pero la sirenita no podía olvidar al apuesto príncipe. Cada noche ella visitaba el lugar donde lo había dejado luego de salvar su vida. Un día decidió visitar a la bruja del reino de su padre. Quizás había un modo de hacer que la sirenita esté con el príncipe. Sí, hay una manera. Puedo enviarte a la tierra sobre el mar. Perderás tu cola de pez y tendrás piernas. Si para la segunda puesta de sol logras que el príncipe te ame más de lo que ama a sus propios padres, podrás estar con él para siempre. De no ser así, morirás y te convertirás en espuma del mar. Pero, a cambio, tú deberás darme tu voz. Pero, sin mi voz, ¿cómo voy a hacer que el príncipe se enamore de mí? Aún tienes tu hermosa cara y lindos ojos. También serás la más hermosa bailarina que nadie ha visto jamás. Ahora ve. En un instante, la sirenita se encontró en la tierra. Su cola de pez se convirtió en piernas. Esto le causó dolor, pero no podía ni siquiera gritar, porque la bruja le había arrebatado su voz. De algún modo, la sirenita llegó hasta el castillo del príncipe. Había una gran celebración allí dentro. Pero los guardias no dejaron entrar a la sirenita, porque no sabían quién era ella. Y ella no podía responderles cuando le preguntaban sobre eso. Así que no le permitieron entrar. En algún lugar del castillo, comenzó a sonar música. Recordando lo que la bruja dijo sobre el baile, la sirenita comenzó a bailar. Oh, nunca había visto a alguien bailar tan hermoso. Quizás ha venido a bailar para la familia real en la celebración. Oh, es una bailarina. Déjame llevarla a la corte. Cuando la sirenita llegó a la corte real, ella vio que la celebración era por la boda del príncipe. La sirenita tenía el corazón roto. Pensó que ahora el único modo de conocer al príncipe sería bailar y llamar su atención hacia ella. Y así, ella bailó una hermosa danza para la familia real. Cuando el príncipe la vio, se acercó a ella. Hola, joven chica. Te he visto en mis sueños. ¿Quién eres tú? En su corazón, el príncipe esperaba que ella fuera la persona que lo había rescatado del mar. Tenía ganas de oír la voz que lo había salvado cuando estaba muriendo. Pero ningún sonido se escuchó cuando la sirenita trató de responder. Perdóname. Creo que estoy confundido entre tú y alguien más. Pero, por favor, acompáñanos. El príncipe la condujo al barco donde se celebraría la boda. Muchas personas le hablaron, pero ella no pudo responder a nadie. La princesa fue especialmente amable con ella y se hizo cargo de ella. Sé que tú salvaste al príncipe aquel día. Gracias, porque gracias a ti encontré el amor de mi vida. La sirenita vio que la princesa y el príncipe se amaban uno al otro y estaban muy felices juntos. Ella decidió no seguir más al príncipe. Él pertenecía a otra mujer. A pesar de que le dolía el corazón al dejarlo ir, ella felizmente asistió a la boda y a todas las celebraciones que se llevaron a cabo al otro día. Se acercaba la noche. El segundo atardecer estaba por ocurrir. La sirenita sabía que moriría y se convertiría en espuma del mar. Mientras estaba allí mirando al príncipe y a su princesa, escuchó algunas voces detrás de ella. Se dio la vuelta para mirar. Sus hermanas estaban allí en el agua, pero todas tenían el cabello muy corto ahora, en lugar de las largas trenzas que ellas solían tener antes. ¡Hermanas! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Hemos venido a salvarte! Fuimos a ver a la bruja, a cambio de nuestro cabello. ¡Nos dio este cuchillo! Si apuñalas al príncipe en el corazón, antes de la puesta del sol, te salvarás. Dándole el cuchillo a la hermana menor, todas las otras hermanas se desvanecieron bajo el agua de nuevo. La sirenita se quedó allí, sosteniendo el cuchillo contra su corazón. Miró a los recién casados una vez más. Sabía lo que tenía que hacer. Cuando el sol se puso, lanzó el cuchillo al mar. Adiós, mi amor. Y así, para la felicidad de su amado príncipe, la sirenita sacrificó su propia vida y se unió al mar como espuma. Kia, esa es una hermosa historia. Eso demuestra cuánto amaba la sirenita al príncipe. Gracias por no ir a la fiesta y quedarte aquí conmigo. Eso es porque te quiero, mi pequeño hermanito. También te quiero, mi querida hermana Kia. ¿Me ayudarás a hacer mis deberes, Kia? Tofu, ya es hora de cenar y aún no has terminado tus deberes. Espero que sepas que tu maestra va a estar muy molesta. Lo haré después de este programa, Kia. Pero por favor, ayúdame, así puedo terminar pronto. Has estado mirando la televisión todo el día. Deberías levantarte y hacer tus deberes primero. Me ha dolido la mano desde esta mañana. Estoy descansando un poco. También, querida hermana, ¿traerías la mochila y la caja de lápices de mi habitación? Excusas y más excusas. Deberías saber bien sus prioridades. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¿Dónde está mi libro? No lo encuentro aquí. ¿Lo olvidé en la escuela? ¿Qué le diría a mi maestra en la escuela? Deberías ser más responsable, Tofu. Eres un niño grande ahora. Igualmente, completa el resto de tu tarea al menos ahora. Y sé más cuidadoso de ahora en adelante. Bueno, Tofu, voy a contarte una historia. En una tierra lejana, vivía un amable y trabajador comerciante. Principalmente, negociaba con sal. Además, tenía un caballo muy perezoso que siempre evadía el trabajo. El comerciante lo usaba para cargar sacos de sal de un pueblo a otro. ¡Ey! Déjame cargar estos sacos y vamos al pueblo que está al cruzar el río para vender esta sal Estoy muy cansado hoy, ¿por qué debo trabajar siempre? Desearía poder dormir todo el día Pero no, debo cargar estos sacos de sal y moverme Vamos caballo, empieza a caminar, cruza ese puente, mientras tanto buscaré algo de comida para mí El caballo estaba cruzando el río De pronto, se resbaló y cayó al agua Como estaba cargado de sacos de sal sobre su espalda, la sal se mojó y comenzó a disolverse en el agua Cuando el caballo salió del agua Los sacos en su espalda estaban más livianos El caballo pensó para sí ¡Wow! Parece ser una buena idea Cada vez que me sumerja en el agua, la sal se va a disolver y mi carga será menor Debería hacerlo más a menudo Espero que mi dueño no esté mirando Cuando el dueño llegó al pueblo a vender la sal Pesaba solo la mitad de lo que había cargado Creyendo que había sido su equivocación Vendió la sal que le quedaba Y volvió a casa con su caballo La mañana siguiente, cargó de nuevo al caballo con los sacos de sal Y comenzó a empacar su comida El caballo de nuevo comenzó a caminar antes que él Y llegó hasta el puente Debería intentar sumergirme de nuevo antes de que mi dueño llegue ¡Suscríbete al canal! El comerciante estaba muy confundido Porque los sacos comenzaron a pesar menos cada vez El caballo se lanzaba al agua a propósito todos los días Y así los sacos se ponían más livianos Un día, el comerciante siguió al caballo Escondiéndose entre los arbustos Para su sorpresa, descubrió el nuevo truco del caballo ¡Oh! ¡Eso es muy astuto! Debo enseñarle una lección a este caballo perezoso Así, al día siguiente, en lugar de sal El comerciante llenó los sacos con algodón Y los ató a la espalda del caballo Como ya era su costumbre El caballo se lanzó al río a propósito ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está mal? ¿Cómo es que estos sacos están más pesados? ¡Oh, me duele la espalda! ¿Qué? Esta vez, como los sacos estaban llenos con algodón Se empaparon con el agua y estaban más pesados El caballo se sumergía una y otra vez en el agua Pensando en disolver la sal de alguna manera Pero todo fue en vano Buscó la manera de salir del agua Y cruzó el puente Se sentó en el suelo Jadeando porque los sacos estaban muy, muy pesados El comerciante se reía de él y le dijo ¡Caballo! ¡Yo soy tu dueño! ¡Este es tu trabajo! Yo trabajo muy duro y me gusta mi trabajo No invento excusas o busco trucos para engañar a otros y evadir mi trabajo Debí enseñarte a no hacer esto nunca para evitar tu trabajo El caballo aprendió su elección El caballo aprendió su elección y nunca más trató de evadir su trabajo ¡Qué sabio comerciante! ¿Verdad Tofu? Le enseñó al caballo perezoso una buena lección Ven, déjame darte una medicina muy amarga para tu mano Pero hey, veo que está perfectamente bien Quizá olvidaste el dolor que tenías Kia, nunca tuve ningún dolor Solo quería estar sentado viendo el programa Hoy fui yo el caballo perezoso Lo siento Kia, estoy muy preocupado porque mi maestra me regañará mañana Toma, aquí están tus libros Yo también fui el comerciante hoy Solo quería que aprendieras una lección Ahora debes prometerme que siempre harás tu trabajo Y sí, te ayudaré a hacer tus deberes Oh, gracias Kia Por favor, vamos a terminar mis deberes rápido No quiero ser nada perezoso Siempre terminaré todo mi trabajo antes de hacer algo más Te lo prometo Para tus rimas y cuentos favoritos y más Únete a la familia KidsHot Suscríbete aquí